Yo soy aquel que mostró un pálido gesto bélico También aquel que vistió a la tristeza de elegancia Un efecto anestésico Ah, polmón de la guitarra pa Yo vengo de esos hogares en donde hasta aquel niño creció En casa hubo un hombre y yo Soy de esos tipos inusuales que perdonó A sus demonios no los venció Ah, está bojeando y digo Que un día me regalaste los que quiera volver Pero aprecio en los instantes su corazón a loco Que presenta demasiado desgaste Frisuras en mi diálogo No me alcanzan los parches Llega tarde pareciera mi error más grande Por favor abrázame Suelo percatarme del fraude si no he podido Reconocer antes que me he perdido yo Si hay una ley que parece me rija es la de Tituiar y de cambiar de opinión Si es demasiado tarde ya no pienso correr Audidos en mi termo relata un destino cruel Quizás solo debería cerrar la boca Perpetuar el estatus, aceptar el precio que se me coloca Programar robots para no pregonar Costo-beneficio, mundo corporativo Quizás todos a binario sin sentido peyorativo Sin división de trabajo podrías tener Cien de profesiones, sé si lo prefieres Pero hoy trabajas al destajo Qué bonita herramienta eres Buscas explicaciones, preguntas de dónde venimos Es curioso que asumas que todo tiene un inicio Hoy en natura solo fuimos un solemne agravio Almas en pene en la sociedad del cansancio Vengo de esos hogares En donde hasta que el niño creyó En casa hubo un hombre yo Soy de esos tipos inusuales Que perdonó A sus demonios no los besió A sus demonios no los besió A sus demonios no los besió